Camino a Canaán Puente y que salió a Malé para enfrentar a Moisés cuando menos lo esperaba Y Moisés dijo a Josué, escoge hombres valientes, ve y enfrenta al enemigo Mañana yo estaré en la cumbre del collado con la vara del Dios vivo Mientras sus manos levantaban, Israel prevalecía Mas cuando en la Guajama la tribu de Amalé contra ellos prevalecía Estando habidos balones que sus manos sostenían Logrando así la firmeza para que Israel entonces concluyera la victoria Cuando al fin se puso el sol y aquel día terminó Amalé fue derrotado Y dijo Dios a Moisés, para memoria en un libro, escribe lo que ha pasado Por cuanto a Malé alzó, sus manos contra el trono del gran Dios omnipotente Dios prometió exterminar a toda la descendencia de aquel pueblo para siempre Mientras sus manos levantaban Mientras sus manos levantaban, Israel prevalecía Mas cuando en la Guajama la tribu de Amalé contra ellos prevalecía Mientras sus manos levantaban, Israel prevalecía Logrando así la firmeza para que Israel entonces obtuviera la victoria